Bueno señores, este es un brazo de la cena de Morro llamado Tapegua Justamente al lado pasa del río Magdalena, de aquí al lado Y como vemos está llena por eucórnia de varias especies Este género por lo general tiende a desaparecer humedales Porque ya que está documentado, comenta hasta tres veces más el nivel de evaporación Por obviamente la ampliación de superficie por sus hojas y sus tallos Ella va trayendo agua, hace como si fuese un radiador Señores aquí les muestro Tapegua, se los presento a aquellas personas que están por fuera del país Que están fuera de esta tierra, una tierra calma Una tierra de gente buena, de gente amable Donde he sido recibido con los brazos abiertos Que tengan excelente día